Ya el escenario está limpio y pasaremos. A continuación, presentamos a primer grado, Sánate, Danza Santiago, del Departamento de Junín, Profesora Adelis Avedra y Jessica Cuyubamba. Recibamos con fuerte voto de aplauso. La Danza Santiago, Departamento de Junín, Provincia de Huancayo, género ganadero y religioso. Danza que se desarrolla en todos los pueblos del Valle de Mantaro, iniciando el 24 de julio en honor al apóstol Santiago, patrón de los animales, hasta finales del mes de agosto, llamado Octava del Santiago. En esta fecha, los pastores, a cargo del ganado, bajan de las punas hacia el valle, trayendo consigo flores especiales recogidas en las alturas. La fiesta de Santiago se realiza de la siguiente manera. La llegada de los músicos, con el tono taurino, para el saludo a los patrones, pastores y familiares. Señoras y señores, para todos nosotros, Danza Santiago. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este Santiago! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Echa todo! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud! ¡Limoncito, limón verde, no me amarques tanto! ¡Limoncito, limón verde, no me amarques tanto! ¡Mirad que soy solterito, no me amarques tanto! ¡Mirad que soy solterito, no me amarques tanto! ¡Ay, ay, 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 no me amarques tanto! ¡Ay, ay, 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 no me amarques tanto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es! ¡Sin fronteras! ¡Esta chola! ¡Esta que llena vamos a andar! ¡Ajá! ¡Esta es! Limoncito, limón verde, no me amargues tanto Limoncito, limón verde, no me amargues tanto Mira que soy solterito, no me amargues tanto Mira que soy solterito, no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Producciones, ¡Esta! 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 ¡Esta Y nos vamos al centro de Perú 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 Chiquita, 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 hui, hui, hui. Prima rima, huaita, huaita, vámonos, vámonos esta noche. Prima rima, huaita, huaita, vámonos, vámonos esta noche. Amorosa flor nativa, adornarás mi sombrero, tu fragancia me emborrata para bailar el saneador. Producción es Pisa. Música Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Música 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 Fuertes, fondo de aplauso. Música 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 Música